Con este gol ganó Peñarol y está bien arriba la tabla, adelante y muy buenas tardes. A la hora de relatar, Goñi relata. Aule Maxi, Pereira para Gargano, Gargano para Maxi, Pereira se van los veteranos, se van los veteranos, tiraron, gol! Gol, golazo de Peñarol, Maxi, Pereira, ustedes cuando lo vean por televisión no lo van a poder creer. Lo primero, combinaron los veteranos, lo segundo, que a los 2 minutos 10 anotó la apertura de Corpe, Peñarol. Lo tercero, lo más grande, desde donde le pega a la pelota Maximiliano Pereira. Créanme, estaba en la raya de largo del campo de juego, un tiro oblicuo, más esquinado que es imposible. Un golazo de Peñarol, Maxi, Pereira, festejó a Ravier allá en la tribuna. Cuando entraba Maxi, Pereira, que lo está gritando de forma tremenda en la tribuna campeón del este del 58. Créanme, le pegó en la raya de fondo, acción totalmente ablicua, con golazo de Maximiliano Pereira, paso a ganar Peñarol. Para que no quede ninguna duda del arranque mismo del partido, un gol que trae de vestuarios el equipo carbonero, para dejar bien en claro la supremacía del conjunto de la Riera, que se refleja en la tabla y ahora también en la cancha, desde un ángulo muy sesgado, si no estoy equivocado, primer gol del Mono Pereira en Peñarol, la combinación de los amigos, porque amigos son los amigos y la amistad para el gol, remate sesgado, remiso. El portero Rossi gana Peñarol aquí en Maldonado y por ahora sigue firme en la cima del campeonato clausura. Habitat, hacemos la vida más fácil.